Atención, emprendedor. Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, continuamos en Todo se Sabe, como habíamos anunciado, y estamos con César Azabache, el doctor César Azabache, ex procurador ad hoc del caso Fujimori Montesinos. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A tus órdenes. Y empezar sobre esta entrevista que dio la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha sido parte también de los cuestionamientos en medio de toda esta tragedia, hay que decir, lo que ocurrió en nuestro país entre diciembre y enero de este año, más de 60 peruanos que perdieron la vida producto de la comunicación social. Y lo que ha dicho ayer es que esto se está investigando, que la investigación es célebre, se están haciendo los trabajos. Sin embargo, desde otros sectores se percibe que no, que más bien esto es sumamente lento. ¿Por cuándo incluso se pidieron los testimonios a personal implicado tanto del ejército, de la policía y los propios políticos de turno? A ver, un punto de referencia para evaluar lo que está pasando con estos casos consiste en compararlo con el modo en que se desarrollaron las investigaciones para el caso Castillo. Yo voy a seguir diciendo que, desde mi punto de vista, el modo en que la fiscal Barreto y la propia fiscal de la Nación encararon el caso Castillo fue impecable. Me parece un modo honesto, transparente, fuerte, muy intenso de organización de un caso legal. Pero también hay que notar, y aquí viene la comparación, cuando una fiscalía muestra que es capaz de organizar eso como reacción, pues adquiere el deber de mantener el estándar. Y mi impresión es que la reacción de la fiscalía en el caso de las 49 muertes, para no contar a todos los heridos de las protestas, no tiene el mismo nivel, no tiene la misma fuerza, no tiene la misma orientación. Comencemos por el principio. ¿Qué se hace cuando se investigan casos donde hay decesos, como estos 49 decesos? Lo primero es que tienes sobre la mesa historias de víctimas que tienen familias y que tienen deudos. La justicia, en casos de ese tipo, no puede perder de vista que su primer objetivo es reparar a los deudos de quienes han muerto. Y que se obliga a tomar en cuenta su palabra para organizar investigaciones. No se trata de criminalidad de poder, como era el caso Castillo. Se trata de eventos de violencia física directa. Y las víctimas no son solo quienes se fueron, son quienes quedan y han perdido a un familiar. Concentrar los casos en Lima no es entonces una muestra de celeridad. Tengo que decirlo, es una muestra de desapego. Porque, perdóname César, esto empezó, o se empezó a investigar desde las fiscalías de cada una de las regiones. Las locales, por supuesto. Puno, Ayacucho, por Lima. Por supuesto. Y ella decide centralizar la investigación. En Lima. Pero de nuevo, si uno coge un caso de criminalidad organizada o de ejercicio abusivo del poder, la transferencia de competencia pues es neutra. Es una decisión natural de la fiscalía y responde a determinadas cuestiones, incluso tecnológicas, ¿no? Laboratorios y demás. Pero cuando se trata de violencia física directa hay personas, ¿no? Hay 49 familias que han perdido a un pariente y que tienen derecho a poder estar cerca del espacio en el que se hace esa investigación. Digo más. Son casos de violencia física directa. Insisto en remarcar esa construcción. Porque eso significa que hay zonas, escenas de crimen que hay que repasar, que hay que reconstruir. Desplazamientos defectivos de fuerzas de seguridad que hay que tomar en cuenta. Puntos de acuartelamiento. Estaciones donde estaban depositadas las armas. Personal que entra o sale, pero que se aloja en un lugar determinado. Escenas, por ejemplo, como las de los aeropuertos, con diferentes reacciones, diferentes situaciones. En uno, el ejército toma el control, habló de Huamanga, del aeropuerto. Y ya recuperado el control del aeropuerto, la tropa sale y empieza a disparar fuera de la zona. En otro, el de Arequipa, la tropa toma el control del aeropuerto, se estaciona y protege el aeropuerto. Bueno, esas cosas no se ven desde Lima. Hay además, en este caso, una importante cantidad de material audiovisual. Según quien haga la cuenta, son siempre más de 10 escenas que han sido cruzadas en video. Desde diferentes puntos y que convergen a reconstruir imágenes. Bueno, esas imágenes tienen que ser cotejadas en el lugar en el que ocurrieron. No en Lima. Entonces, si en algún tipo de casos está desaconsejada esta transferencia de competencias a la capital, es en estos. En los años 80, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Callara, que hace muy poco se leyó finalmente la sentencia por ese caso. En los años 80, fiscales como Escobar, que fue el principal motor de la investigación del caso Callara, tenían que ser sacados de la zona porque las condiciones institucionales vigentes, las que crearon todo ese enorme poderío militar en las áreas de emergencia, cruzadas con la influencia del terrorismo, hacían imposible seguir, era poner en riesgo su vida. Ese tipo de escenas no están presentes ahora. Yo no veo que después de lo que ocurrió con las protestas de diciembre y enero, los fiscales locales estén en riesgo. Lo que sí veo es que las familias están quedando desapoderadas. Por eso las familias y sus abogados son los primeros que han protestado. Y tienen una voz, perdóname solo para cerrar la frase, Omar, y tienen una voz que en este tipo de situaciones es muy importante escuchar. Y a ver, si no me equivoco con los tiempos, César, es recién, luego de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Fiscalía decide citar al personal implicado, al personal militar y de la policía, cuando la propia comisión es la que dice, oye, ¿dónde están las entidades correspondientes investigando estos temas? No solo el Ministerio Público, que es el principal. Tú recordarás, en el Congreso de la República se creó una comisión para investigar estos hechos. No ha sesionado. Mira, esa parte que marcas es muy importante. Probablemente recuerdas que cuando se produjeron las movilizaciones o las protestas azucareras en el norte, después de noviembre 20, después de la muerte de Dinti y Brian, hubo una escena en el norte en la que un policía, dicen que estaba de franco y se tiró a las movilizaciones, sacó un arma y apuntó en sentido vertical sobre quienes estaban marchando o protestando. Y fueron los propios agentes de policía los que lo intervinieron en flagrancia, lo redujeron y lo entregaron a las autoridades para procesarlo. Digo con esto que el problema que tú marcas tiene que ver con la enorme ausencia de señales proactivas que muestran resultados eficientes en los 49 casos, que además son diferentes según cómo se han desarrollado en cada área. Tengo ahora, por ejemplo, en mente el caso Santi Esteban, en Lima, una persona asesinada con un disparo a corta distancia, menos de 15 metros, parecen mostrar los videos, por un efectivo de la policía que portaba un lanzador de bombas lacrimógenas. Ese incidente, ese crimen, tuvo por lo menos dos vistas fuertes. Un teléfono celular con algunas imprecisiones y una cámara que fue encontrada en un negocio comercial que registraba la escena en grado completo, donde se veían los dos momentos, el disparo y el deseso. Bien, ¿qué tan difícil es establecer la identidad de ese agente de policía que iba acompañado de otro, ambos salidos del pelotón en el que estaban? No hay ningún resultado. Entonces, claro, cuando son 49 casos de este tipo, hay 49 historias que demostrar, 49 historias que reconstruir, 49 paquetes de testimonios que recoger, 49 parques de municiones que revisar. Concentrar eso es una locura. Pero además, no organizar un caso, que voy a insistirlo, tiene delante deudos, familias, personas, comunidades, grupos humanos, pensando en los que se quedan y generando señales claras que muestren que el objetivo es protegerles y repararles, es un enorme error institucional. Ahora, tú recordarás, esto ha sido reciente, en su declaración ante el Ministerio Público, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre, declara que efectivamente, a diferencia de lo que decía al principio la presidenta Boluarte y el premiero Tárvila, él sí comunicó de los operativos que se iban desarrollando cuando iba a Palacio, en las fechas justamente que estos hechos se produjeron. No es que la presidenta no supiera nada de lo que estaba ocurriendo. Mira, es que es muy difícil pensar que después de todo lo que ha significado para las fuerzas de seguridad la historia de los 80 y los primeros 90, lo que significaron los testimonios ante la Comisión de la Verdad, los juicios que han visto desarrollarse, que además siguen desarrollándose o durándose al presente, callar, repito, acaba de tener sentencia hace solo unos días, no hayan producido por lo menos una actitud consciente sobre lo que significan ese tipo de operativos a nivel de responsabilidades. Dudo que un alto oficial, un general, tiene ahora entre 55 y 60 años aproximadamente en operación, un oficial que tiene entonces la memoria de lo que ha ocurrido y que no está necesariamente vinculado con el pasado. Es una segunda generación, si pensamos en gente como Clemente Noel o Valdivia, los generales de los 80, pueda entregarse en completa indiferencia a algo como lo que pasó en diciembre y enero. Y digo que es imposible porque además no es este, a diferencia de lo que fue el caso de Inti y Brian, un evento desarrollado en el estallido de una protesta, sino que es este uno que fue sostenido por dos meses y que se ha movido en por lo menos cuatro o más ciudades con resultados calamitosos. Entonces, no encuentro manera de creer que esto haya sido un exceso. De otro lado, no es posible imaginar un exceso cuando uno contempla los primeros resultados de Andahuaylas y alguien podría decir, bueno, son los días en que se está instalando el gobierno, no tiene control de la escena, pero de Andahuaylas se pasa a Arequipa, se pasa a Puno, se pasa a Lima y el patrón de reacción, de desenvolvimiento, de esta suerte de explosión de violencia se mantiene. Nunca olvidar que también hubo violencia entre determinados sectores que o se infiltraron o concurrieron a las manifestaciones. Los incendios, el intento de destrozar, quemar oficinas públicas, comisarías, juzgados, fiscalías, destrozar la estación de bomberos del aeropuerto de Arequipa son reales. Pero en ningún caso, primero, justifican 49 muertas. Y segundo, en ningún caso, la policía ha encontrado una sola evidencia que vincule a las 49 personas que han muerto con esos actos criminales, vandálicos, que también se registraron. Esas condiciones veo imposible ver un caso sin, por lo menos, aquiesencia del gobierno. De producirse, César, una investigación seria, profunda y célere, como dice la fiscal de la Nación, ¿podría esto llegar a la presidenta Boluarte, el primero a traerla? Yo creo que sin duda, por lo menos por omisión de evitamiento, ¿no? Es decir, por lo menos porque no evitaron que esto se mantenga, se repita y se sostenga en las cuatro grandes movilizaciones que registraron las 49 muertes. Entonces, casi diría, claro, una investigación puede ser muy compleja si estamos buscando una orden expresa, directa, dirigida a matar. Pero en un caso de este tipo, basta con la indiferencia, basta con la quiesencia, basta con tener el enorme poder institucional que representa ocupar la presidencia de la República y dejar que todo este derramamiento de sangre se mantenga, se multiplique. Y repito, Omar, no hay una sola evidencia que conecte a las 49 personas que han dejado muertos con un solo acto vandálico. El vandalismo existió, pero quienes han muerto, han muerto por azar. Sí, claro, hablamos de un jovencito de 15 años que salía del cementerio y le cayó una bala. Un estudiante de medicina que estaba tratando de rescatar a un herido. No, es demasiado. Entonces, una investigación célebre en estas condiciones tendría por lo menos sobre la mesa el nombre, el apellido y los cargos de ese efectivo de las fuerzas de seguridad que no sé en qué momento de locura decidió disparar una bomba lacrimógena sobre la cabeza de un ciudadano que estaba parado contra una puerta, desarmado, indefenso y tratando de protegerse. Era todo lo que estaba haciendo. Entonces, si eso no se ha podido reconstruir, ¿de qué celeridad estamos hablando, Omar? Y ahora, hay también una decisión política. Si yo decido sacar a las fuerzas armadas, si yo decido sacar al ejército, que tiene una preparación de otro tipo, y así lo dicen los propios miembros del ejército, para tratar de retomar el control, puede ocurrir cosas de este tipo, lamentablemente. Mira, una escena de uso de las fuerzas armadas en un operativo que habría sido impecable si montesinos no se mete, es Chavín de Huantar. ¿De acuerdo? En Chavín de Huantar se usó un equipo múltiple de marinos y militares para rescatar rehenes de un secuestro prolongado. Y el problema legal que se produjo no se produjo en el operativo, se produjo cuando en el cierre del operativo, Montesinos hizo introducir efectivos del CIN para cerrar la escena y un emeratista, un terrorista de la MRTA, quiso escaparse entre los rehenes, fue descubierto, fue devuelto, y la evidencia muestra que se le abatió fuera de combate. Pero ese no era un efectivo del ejército ni la marina, era un efectivo del CIN. Ese, sin embargo, es un caso que muestra una forma inteligente de utilizar fuerzas armadas en una situación de violencia terrorista. Pero estas son protestas. Esto no es una toma de una residencia. Aquí no hay rehenes. De modo que este tendría que ser un operativo fuertemente policial. ¿Dónde funcionó bien el ejército? De nuevo, el aeropuerto de Arequipa fue recuperado, custodiado, sin que quienes lo custodiaban se involucren en lo que pasó fuera. ¿Qué habría sido notable en Huamanga que después de recuperar el control del aeropuerto las fuerzas militares no hubieran salido del aeropuerto? No irse a la ciudad en esa suerte de explosión de cacería que produjo todos los decesos, que han sido, además, registrados en mi vida. De modo que no estoy inventando nada. Tremendo. No quiero olvidar tampoco, para cerrar este tema, la imagen, y hay que recordarlo, porque fueron jovencitos también, jóvenes militares, miembros del ejército. Estamos hablando de muchachos de 19, 20 años, que murieron ahogados en Puno al tratar de cruzar el río. Y uno dice, ¿cómo también se llega a esa situación? Claro, había violencia, les estaban lanzando piedras, porque también son víctimas de esto. Sí, sí, esa es una escena que no puede pasar por alto. Te doy la razón absolutamente, como cuando recordamos Bagua, no podemos olvidar la curva del diablo. ¿Verdad? O sea, Bagua es la escena, o representa una escena que al mismo tiempo se violan derechos territoriales muy fuertemente y se genera una masacre que no tiene nombre contra efectivos policiales. Aquí, en esa escena del río, que no está suficientemente esclarecida, ocurre lo mismo. Y de nuevo, la investigación se cancela, no llega ningún resultado si la traes a Lima. Porque ese evento, el evento del río, todavía incierto en su entorno completo, es un evento que solo se puede reconstruir en términos testimoniales. Esos jóvenes militares estaban cruzando un río de alta densidad de agua en el peor momento posible, con población a un lado y al otro. Son rescatados los que sobreviven por un sector de población y algunos de los que sobreviven cuentan que del otro lado había violencia. ¿Cómo se investiga eso desde Lima, Omar? También eso es imposible. Entonces, cuando hablamos de víctimas, es cierto, no solo hay que mirar a las víctimas deudos civiles, muertas en estas situaciones, sin conexión con el vandalismo, también hay que mirar qué pasó con esas familias de los efectivos del ejército que murieron en ese río, sin que el Estado esté haciendo ningún esfuerzo por establecer claramente qué pasó. Muchísimas gracias, César, por estas luces. César Azabache, ex procurador, ad hoc del caso Fujimori Montesinos, sobre un tema muy duro, en realidad, una herida todavía abierta que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias, César. Un beso. Vamos a una pausa, venimos para conversar.